Y bueno, estamos preparando a partir del día martes 24 en el Teatro Municipal a las 8 y media. Va a ser la noche de gala en el teatro y el día 25, 8 y media de la mañana, va a ser el izamiento del pabellón y a las 10 de la mañana va a empezar el desfile patrio, que bueno, le pedimos a la gente que nos acompañe con todas las instituciones que van a desfilar para el día 25, teniendo en cuenta que a las 2 y media de la tarde vamos a tener un espectáculo acá todo dentro del predio del Centro Cívico donde están artistas locales como Dios Linda Sosa, va a estar Peteco Carabajal y va a cerrar la Sole el espectáculo del 25. Entonces también le pedimos a la gente que venga con su reposera si se quiere venir a pasar un día en familia, no solamente ver el desfile y acompañarnos sino además el espectáculo posterior. Queremos que más o menos a las 17 horas ya la gente pueda volver a su casa por una cuestión de horario y que no se ponga tan frío. ¿Está definido quiénes estarán en el escenario del teatro o en la noche de gala? No está definido, pero en principio es nuestro coro, por supuesto, el delfino Quirici y en su caso, si no es ese, el del San Martín.